No, si batallas porque quieres, y me dirijo a todas las personas que no salen ni en rifa con dos números, sí, batallan porque quieren, gente que dicen, oye, no sé por qué me he ido tan mal en el amor, porque quieres, mucho, mucho del éxito, del fracaso en una relación, soy yo, no tú, es la manera como me relaciona contigo, es mi manera de elegir a la persona con quien quiero salir para ver si llegamos a algo serio, fíjate bien lo que dije, no para andar contigo, para ver si llegamos a algo serio, porque ya llegar hambreada a un restaurante, es como ir al centro comercial con hambre, todo se te antoja, y pasas por estar las desalchichichas y te trajas, parece que no comiste, y luego pasas por el queso, y aquí hay una degustación, oye, era degustación, deme más. No hay para llevar. Qué poca vergüenza. Pues claro, así pasa en el amor, andas agarrando cada cascajo. Sí, los tacos de canasta, muy sabrosos, por cierto, bueno, antes que se me olvide, son tres cosas que hay que verificar antes de acercar a alguien a tu vida, para motivos, digamos, trascendentes. ¿Cómo trata a la familia, a la mamá, al papá, a las hermanas, hermanos, cómo se llevan entre ellos? Ese es un signo muy clásico. Claro que hay familias disfuncionales donde el papá de lejecitos, no, 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 lo que le hizo a mi mamá no tiene nombre, eso es válido. Oye, así es válido, pero estás viendo que es una familia tradicional, con sus altas y bajas, y trata mal a la mamá, trata mal al papá, está peleado con las hermanas, con los hermanos. Cómo habla de la empresa que le da de comer, cómo se expresa de los amigos, de las exparejas. Es muy fácil detectar esas cosas. O sea, todos fueron malos, menos él, menos ella, ella siempre fue víctima, ¿no? Y también analiza si le gusta la chamba, o ya estuvo en un trabajo y luego se fue para otro, y luego para otro, y luego para otro, y luego para otro. ¿Anda de nómada? Oye, pues ahí me habla de inestabilidad de algún tipo, de eso, de eso, me queda claro que hay algún tipo de inestabilidad. Bueno, puede ser que sea un trabajo, pero fíjate bien, haciendo, haciendo, voy haciendo, ascendiendo, 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 porque estoy haciendo. He logrado esto y me voy para arriba. Eso es muy diferente de estar en el mismo puesto, ganando lo mismo. No, no, entonces ahí sí habla de que no hay evolución. Y también analiza, por favor, este, ¿cómo te trata en lo público y en lo privado? ¡Sas, culebra! El día de hoy, dime cómo tratas a los demás y te diré cómo eres. Viene un experto en el tema, que es Omar Villalobos, a hablar sobre este importante tema, conferencista internacional, escritor, viene a por el placer de vivir. Además, la nota del día de Joel Garza. Doctor, usted alguna vez mencionó de que nunca dejemos de sorprendernos con todo tipo de cosas, al momento de abrir la ventana, al momento de salir de tu casa, al momento quizá de leer el mensaje de tu pareja o de tus hijos, de nunca perder ese acto de sorprendernos. Y es el hecho que acaban de compartir a través de redes sociales acerca de una jovencita de la tercera edad que se sorprende, pero se sorprende con la tecnología, cómo ha avanzado. Porque en aquellos tiempos, pues era completamente diferente escuchar música, en poner la radio con esos discos grandotes, LP o cassettes. No había nacido yo para entonces. No, ni yo tampoco, pero me han contado. Entonces, nos contaron hace poquito. Entonces, bueno, esta abuelita se sorprende mucho en cómo ha avanzado la tecnología. Ahorita les voy a decir cómo se sorprendió de esa manera. Esto y más hoy en El Placer de Vivir. Quédate conmigo, quédate con nosotros. Vas a pasar un momento inolvidable. Te lo prometo que antes de que termine el programa, tú vas a decir qué bueno que escuché a César. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52-8128-610-170. Es WhatsApp. Di, quiero participar. Quiero preguntarle a César lo que quieras. Pero es WhatsApp, nota de voz, mensaje escrito. No me marque. Más 52-8128-610-170. Iniciamos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. En un ratito te voy a decir cómo detectar que no estás en superioridad, aparte. Es que no es tan complicado darte cuenta que si en tus prioridades yo no me encuentro en mi futuro, tú no figuras. Punto. Frase matona mía. Claro, pero hay una... ¿Cómo te das cuenta, Juan? Mira, cuando te dicen, mira, chiquita, vamos a pasarla bien. Ay, doctor. Y luego decidimos qué hacemos. Pero no, yo quiero platicar. No, no, primero vamos a un lugar donde la pasemos tranquilos, que nadie nos interrumpa. Pero no, podemos platicar aquí. Yo quisiera ir mejor a tomar algo ahí. No, 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 ahí no eres su prioridad. Bueno, eres su prioridad para algo, pero algo urgente. Vamos a ver una película. Ah, ¿para qué la podemos ver? ¿Vamos al cine? ¿Al cine? ¿O dónde vamos? Más privado. ¿A dónde? Vamos. ¿Qué tipo de película quieres ver? Oye, no, 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 no. Y si vas a la primera, no te quejes, ¿eh? Si vas a la primera, no andes llorando, que nada más me quieren para la carne. Oye, pues no, mi reina, pues porque tú te pusiste pechito, ahora sí, ahora, si ella lo que quiere es nada más eso. Ah, pues estás con la persona indicada, tampoco vas a ver que todas son santurronas, ¿verdad? Pues también hay de todo en esta viña del señor. Hay quienes no quieren nada serio. Mira, una persona que vino aquí al programa, jovencito de 32 años, me dijo, doctor, ya las mujeres de ahora no quieren nada serio. ¿Te acuerdas que nos lo dijo? Sí, claro. Oye, el muchacho, bien, ejercita, bien. Estudioso y tiene buen trabajo. Trabajo, muy buen trabajo. Y nada más lo buscan para entretenimiento. Y si yo ando buscando algo serio, oye, ¿no hay de estos? Y él le dice, oye, ¿qué les parece si vamos a caminar en la mañana? Ay, no. ¿Y doctor, a mí me dejan en visto? Pues bueno, tú, porque eres muy rogón, muy rogón. ¿Y eso? ¿Ahuyenta? Tú eres un hombre rogón. ¿Parezco repelente? Ya me dicen el repelente. ¿Por qué? Porque ahuyentas a todos. Es que date tu lugar, juegue. Pero sí me lo doy. Date tu lugar. En un ratito viene Omar Villalobos a decirte, dime cómo tratas a los demás y te diré cómo eres. Que está bastante interesante el tema. Pero vamos primero con la nota del día de Joel Garza. Doctor, pues les compartí al inicio este espacio acerca de nunca dejarnos de sorprender ante todas las cosas que tenemos. Hábrese de tecnología, de paisajes, de naturaleza, aunque ahorita es un poco medio contaminado. Pero dependiendo de la ciudad donde tú te encuentres. Este caso es de una jovencita, una abuelita, que se hizo virar a través de redes sociales porque le regalaron una Alexa, doctor. Estas bocinas donde tú le dices, ponme la canción o que le digan, Alexa, ponme por el placer de vivir. Y les va a poner por el placer de vivir. No te van a poner una cumbia ahí, ¿verdad? No, te van a poner a mí, a mí, a mí. Sí, claro. Hay niveles, hay niveles. Ok, dígale, ponme a César Lozano. Y les va a poner a César Lozano el placer. Bueno, no me van a poner a mí ahí. O sea, aparece mi voz ahí. Que le digan, que le digan. Pero ponme, como que me pongan. Hay Alexas que tienen pantallita. De veras. Claro. Alexa con pantalla. Claro. Y ya me estoy, que me he muy atrasado yo. Bueno, la, la, iba a decir la viejita. La señora, pues se sorprendió muchísimo, doctor. Y se le puso como que la piel muy de gallina al ver cómo ha evolucionado la tecnología. Se puso hasta como emotiva por el poder observar cómo antes, pues se ponían los discos. Incluso se ponían las rocolas y elegían o hablaban a la radio. Bueno, todavía hablan, ¿verdad? Y dicen, me ponen la canción de... Me complace. Me complace. ¿A qué año más? A ver, vamos a aclarar algo, güey. Cuando empecé yo en la revés. Pero te acuerdas cuando teníamos teléfonos abiertos. Sí, sí, sí. Buenas tardes, me complace. Y yo, ¿con qué quiere? ¿Qué va a querer? ¿Con qué quiere que la complazca? Yo, uno, luego la mente cochambrosa de uno, imagínate. Sí, sí. Entonces, pues es tanta la evolución de tecnología que esta señora se sorprendió muchísimo. Y la graban en video. Y ella como con un aparato así como que... Yo quiero ver ese video, güey. Los voy a compartir. Se lo voy a poner aquí en pantalla y en redes. Arroba, joelgarzayón bajo. Les comparto este video. Y a lo que voy con esto es nunca dejarnos de sorprender de la tecnología. Por ejemplo, hay gadgets para poder ahora contestar el teléfono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es ese sartén con un huevo ahí? Es mi accesorio para el celular, es mi protector. ¿En serio? Pongo un teléfono celular aquí y yo contesto. Hola. ¿Bueno? No puedo creer lo que estoy viendo. Está padrísimo. A ver, se lo voy a explicar a la gente porque en la radio hay que explicar lo que está. Él trae una especie de sartén. ¿Puede serlo? Una especie de sartén con un huevo estrellado. Bueno, que mentiras, obviamente. Pero si parece. Pones tu celular de este lado. ¿Cómo es el suyo? Lo estoy mostrando para mi gente que me está viendo el programa a través de las plataformas. A través de canal de YouTube. Tú pones tu celular aquí. Así. Entonces lo pones. Ah, del otro lado, ¿verdad? Así. Lo pones así. No, sí, así. Lo pones así. Entonces ya contestas así. Así. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Digo, ¿en serio? Bueno, imagínese hacer una historia, doctor, usted ahí en el aeropuerto. Yo con un huevo aquí. Llegando aquí a la gira. La verdad se me antojó el huevito este. La verdad, ¿para qué te voy a decir que no? Bueno. ¿Y de dónde compraste estas cosas? Ya sabe, las cosas raras y locas que saco. Es Joel Garza, que es raro, ¿verdad? Vamos a una muy breve pausa. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo te das cuenta que no eres prioridad para esa persona? A ver, te recuerdo que el tema estelar del día de hoy es, dime cómo tratas a los demás y te diré cómo eres. Pero, también estoy agregando otros subtemas que para mí son importantes. ¿Cómo darte cuenta que no le importas tanto a esa persona? Me refiero como relación de pareja. A ver, Joel, te empiezo contigo. Tú que tienes amplia experiencia en que te baten, en que te manden a volar. Dime, ¿cómo te das cuenta que tú no estás en su prioridad? Pues que me dejen en visto. Típico, que te dejen en visto, que tú le mandas tu mensaje. Hola, ¿cómo estás? Hola, más reciente. Que me dijeron, ¿sabes qué? Nos vemos mañana. Yo feliz, encantado. Hasta fui y me compré una camisa, que es justo la que traigo ahorita en estos momentos. Y me cancelaron. Me dijeron que no, que se cancelaba, que después me avisaban. ¿Y la razón? No, me dieron razón. ¿La abuelita enferma? Pues sí, o sea, sí, hay una familiar que está enferma en casa, pero, pues uno se emociona, doctor. Digo, ya verdad, ya había boleado mis zapatos. Digo, siempre los boleo. Pero, ¿la camisa? Yo le hubiera preguntado, ¿tú eres el doctor que atiende a la abuelita? Bueno. A ver, ¿de pura casualidad tú estás en la orilla de la cama postrada al lado de tu abuela? Doctor, pero yo creo que sí se preocupaba. No, hombre, no friegue, no, no, no. La típica de la abuelita enferma ya está muy usada. Bueno, y la vez pasada que tenía que estudiar porque el día siguiente tenía examen. Esos datos hablan de que no eres un prioridad. ¿Quedó entendido? Sí, sí, sí. Claro. A ver, vamos a ver qué dice Joana. Joana, 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 qué bonito nombre. Joana Medina. Joana Medina, ¿te llamas? Sí, gracias, buen día. Hola, Joana. Joana, qué nombre, Joana. Joana, a la pista, Joana. Joana, Joel te acaba de enviar a la pista. En este momento te pido que lo pongas en su lugar a Joel, por favor. Te acaba de mandar a la pista por tu nombre exótico. ¿Qué le dices? A ver, están hablando sobre las excusas para invitar a salir a alguien. No, primero pone en su lugar a Joel que te mandó a la pista. Primero, para empezar. Dile, Joel, a mí no me manda. ¿O sí quieres que te mande a la pista? No. Ah, pues ya te mandó. ¿Y lo sostienes? A ver, Joana, ¿cómo te das cuenta? ¿Eres soltera o casada? Soltera. ¿Felizmente soltera o urgidamente soltera? Felizmente casada. ¡Ay! ¡Urgidamente soltera! Ya, ya, te resbalaste. Señor Dios. Te acabas de resbalar, mamita. O sea, sí, sí le urge. A ver, Joana, dime. Dime, ¿cómo te das cuenta que no eres su prioridad con esa persona que está buscando, que crees que sí eres? Y a ti te gusta, pero ¿cómo te das cuenta que no eres su prioridad? Dime una, un tip. Dímelo. A ver, voy a hablar de algo personal porque ahí me pasó, lo que pasa es que siempre como que yo le pedía a esa persona que fuera a mi casa o cuando nos veíamos y él siempre me ponía, es que tengo que poner, tengo que cuidar a mis sobrinos o tengo que hacer esto. Y yo digo que para que una persona vaya o le sea importante para él, siento que debes darte su lugar. Entonces, yo me sentía como última, como así, como que si tengo tiempo voy a verte y si no, pues da igual. Joana, ¿qué crees que sí viene en mi lista eso? Oye, o sea, no, fíjate que no voy a poder, que ya lo invitaste a tu casa. Fíjate qué honor tan grande invitarlo a tu casa. Pero ya tienes tiempo saliendo con él porque no debe ser eso al principio. Ya tienes tiempo saliendo con él. No, salía, pero terminamos por lo mismo de que no me daba mi lugar. Entonces, yo le decía, yo trabajo, soy mamá soltera, tengo que ir con mis hijas a la casa, a la escuela, perdón. Entonces, yo le decía, yo te doy tu lugar como estábamos en nuestro espacio y siento que también tú me debes dar mi lugar como somos novios y siento que me debería de un daño. Ah, o sea, ya, ya. Como última opción. Claro, ya eran novios, por eso lo invitaste a la casa, para que conociera a tu familia. Sí, de hecho, yo le presenté a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mi abuelita, a todo mundo. Entonces, yo le dije, yo quiero conocer a tu mamá. Entonces, yo digo que ahí estuvo más en pedirle que me presentara a tu mamá porque debió de salir de esa persona. De acuerdo contigo, te viste como que, pues es que en un momento determinado, ya cuando hay una relación, oye, ¿cuándo voy a conocer a tu mamá? El hecho de que no me la presentes, pues yo tengo la iniciativa, tampoco te viste tan mal con eso, ¿eh? A ver, ¿cuándo voy a conocer a esa señora tan linda de la que tanto me platicas? ¿No es malo? Entonces, yo siempre me sentí como dije, pues en última opción para que si yo tengo tiempo voy a ver, pues si no, pues no. A ver. Y yo dije, ¿qué se va a estar pidiendo tiempo para uno? Claro. A ver, ¿qué opinas de esta persona que me está escribiendo, que se llama Marta, y dice, es muy fácil darte cuenta, no tiene tiempo para escribirte durante el día. Y siempre que le dices que qué, ¿por qué? Porque estuve muy ocupado, no eres su prioridad. ¿Qué piensas sobre eso, Joana Medina? Pues yo digo que uno, que tiene que dar su lugar, ¿no? Sí, que se dé su lugar. Porque, ajá, sí, darse su lugar, porque más que nada, es que la persona también te tiene que dar su tiempo. Claro. Sí, sí, y aparte, mira, es fácil darte cuenta que no estás en sus prioridades, porque no te llama, no te busca, o te busca nada más cuando, cuando, cuando tiene una necesidad, no precisamente de, no sé qué es ese ruido, Joel, cuando tiene una necesidad que, que, que no es precisamente de plática. Sí me explico, sí me expliqué. Ahí te das cuenta que nada más te está buscando para, para, para saciar cierta necesidad. No sé si, si me explico, no sé qué es, Joel, ¿puedes explicarme qué es eso? Ay, es que le piqué mal aquí, yo quería poner esto. ¿Lo sostienes? Sí, lo sostiene. Te das cuenta que no eres su prioridad cuando, yo te aviso si te puedo ver el fin de semana, pero yo te aviso, yo te aviso. No, cuando alguien está emocionado, hace planes, oye, te gustaría el domingo y que vayamos tú y yo a tal lugar, y después nos vamos a tal parte, ya te incluyen los planes. No, yo te aviso si tengo tiempo. Ahí no eres prioridad, Joana, ¿estás de acuerdo? Sí, espera, Carlos. Entonces, es más bonito cuando te dan tu tiempo, te toman en tus planes, es lo mismo que sabes, es más que nada que te den tu tiempo. Pues sí, hombre, el tiempo... Es algo que te toman en tus planes. Que te incluyan, que te sientas que eres importante en su vida, y si no estás perdiendo tu tiempo, y en casos así, mejor aclara, a ver qué te ves haciendo en 10 años, en 5 años, a ver si te incluyen sus planes. Si no estás en sus planes en un año, mira, vas para atrás, órale, circulando porque el agua estancada se apesta, le abres la puerta, y que le vaya muy bien. ¿Me expliqué, Joana? Sí, sí, claro. Te mando un abrazo y gracias por participar en el programa, amiga. Ay, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, igual mandemos, y que Dios los bendiga. Tiene un buen programa. Me encanta, me encanta que me escuches todos los días y que nos escuches a nosotros. Y gracias, Hijoel, no vuelvas a mandar a Joana a la pisa. No, 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 ¿cómo crees, Joana? Jamás te volvería, jamás, Joana. Joana, Joana, por favor. Es que, ¿qué nombre tan bonito tienes, Joana? ¿Con Y, con J o con H? Lo escribe con Y, Joana, Joana, no Joana, ¿verdad? ¿No? No, es con Y, es Joana, así, a seco, Joana. Así, así. Ella es, ella como se pronuncia, no es Joana. ¿Joana? No, porque ponen con J, Joana Medina, ella es Joana. Sí. Ajá, es Y y sin H. Ándale, para que no, y sin H, nada, para que no batallen así. Te queremos, Joana Medina, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Una pausa, nos encanta platicar contigo, más 528128, 610170. Después de esta pausa, ya está aquí en cabina, Omar Villalobos. Dime cómo tratas a los demás y te diré cómo eres. Qué fuerte está eso, qué fuerte. Va a ser muy fuerte lo que va a hablar ese señor, Omar. Presiona. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como lo he dicho en varias conferencias, y creo que alguien está en este momento aquí en cabina que está de acuerdo conmigo, quiere saber cómo es una persona, checa cómo trata a la mamá, al papá, a los hermanos, cómo trata a la empresa que le da de comer, cómo trata la gente en la vía pública. Digo, o sea, cede el paso, o primero yo y todavía te atraviesas, o pones la direccional y te pita, de veras. Omar Villalobos, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Al contrario, ya se me está haciendo hábito. Ya cada mes aquí nos vamos a ver si puedes. Será un placer. Omar Villalobos, dime cómo tratas a los demás y te diré cómo eres. Qué fuerte tema el de hoy. Creo que para aprender a tratar a los demás hay un gran reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Si eres una persona que tratas mal a las personas es porque en el fondo te tratas mal a ti mismo. Porque hay una frase que me encanta, de la boca del hombre sale lo que habita en su corazón. Es bíblica. Es bíblica. Salomón, el rey Salomón, dentro de sus grandes frases de sabiduría, esta me marcó. De la boca del hombre sale lo que habita en su corazón. ¿Por qué la mamá le grita al hijo en la casa? Pues porque de su corazón trae estrés, está cansada, está harta. ¿Por qué el marido llega a su casa y se descarga y desconfía? Y pues porque su corazón está lleno de todas esas emociones. Entonces lo primero que tenemos que evaluar para entender cómo tratar a los demás es cómo me trato a mí mismo. Y entender que cómo me trato a los demás es un reflejo de cómo me trato a mí mismo. Ahí hay un punto bien importante. Yo le digo a la gente, yo soy una persona sumamente egoísta, pero soy egoísta porque no quiero que me hagan daño. Entonces yo soy tan egoísta que trato bien a mis hijos para que me traten bien porque me quiero mucho. Soy tan egoísta que trato bien a mi mujer porque quiero que me trate bien porque yo me quiero mucho. Soy tan egoísta que si voy por la calle, como tú dices, no quiero que me choquen mi carro, que me encanta y quiero andar. Entonces respeto al otro y no se le hago de bronca, no vaya a ser y me salga una pistola. O sea, entiendo el mundo en el que vivo, pero porque soy egoísta, porque me quiero, porque me amo, porque me respeto a mí, respeto al otro. Entonces hay un gran reflejo de lo que tú eres en la manera en cómo tratas a los demás. Hay un gran mentor de la terapia gestal, Fritz Perls, que dice, ¿qué hay de mí en ti que me molestas tanto? ¿Qué hay de mí en ti que me cae tan gordo este güey? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué le grito? ¿Por qué le agredo? Porque estoy viendo un espejo de lo que reflejo en mí y no me gusta. Y ese principio, cuando entendemos que lo que yo soy y como trato a los demás, estoy simple y sencillamente ventaneándome a mí mismo, ahí la gente tiene que empezar a poner cuidado, porque si tú le gritas a alguien, la gente está sabiendo una parte de ti. Entonces entre mejor ser humano seas contigo, vas a poder ser también mejor ser humano con los demás. No te cuesta nada, nada. Y hazlo por egoísmo, no por bueno, no por santidad y no porque te creas la madre Teresa de Calcuta. No, 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 hazlo por egoísta. Si tú te quieres a ti mismo y quieres tener una vida de calidad y quieres tener una vida en paz, ten cuidado cómo tratas a los demás. Y Fritz Perls también, de los iniciadores de la terapia psicoterapia gestal, que es lo que estoy terminando mi doctorado en eso, también dijo algo muy importante, que la madre y el padre, sobre todo la madre, influye muchísimo en lo que es la formación de ese niño. Así es. Una madre que trata con amor, que es paciente, que es prudente, que a veces se batalla, entendamos eso, que no es nada fácil. No es fácil. Entonces, pues el niño si crece en un ambiente de amor, difícilmente va a ser un agresor verbal y menos físico. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Porque además la información y el carácter, no sé si pueda decir, se chupa desde pequeñito. Desde los cero a los diez años de edad forjamos nuestro carácter, nuestro talento, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Yo tuve una dicotomía, yo tuve una madre que me amaba y que yo era su superhéroe y me aplaudía y me celebraba hasta cualquier cosa, pero un padre que si levantaba un dedo me agredía, que si levantaba era un tonto, era un idiota, no sé hacer nada. Entonces mi cerebro tuvo que encontrar ese equilibrio, pero entendió los dos polos. Entendió el polo cuando tratas mal a alguien, lo que sientes y entendió el polo cuando le das amor y cariño. Y ese día yo elegí un modelo de educación muy peculiar para mis hijos. Cero agresión, cero negación, cero error, cero ofensa, cero autoridad, sino respeto por la individualidad del otro. Aunque a veces me duele, a mí me duele. ¿Y el dolor por qué? Pues porque a veces ellos hacen o dicen o expresan cosas que tú no vas de acuerdo o tú no quieres para ellos. Pero ellos están en su proceso de crecimiento y necesitan. Estuve en Perú y se quedaron mis hijos solos en la casa y mi hijo me habla y me dice, papá, ¿puedo hacer una fiestecita en la casa? Bueno, pues sí, tres, cuatro amigos, sí, treinta personas en la casa. Y son de madre, casi me tiran a la casa. O sea, hijo, es que se me salió de las manos, papá. Pues es que ten manos más grandes, güey. Si vas a invitar treinta personas, pues ten manos más grandes para que no se te salgan de las manos las cosas. ¿Qué opinas de los jefes que tratan mal a los empleados? Híjole, César. Creo que hay un gran enojo en esta división social entre el jefe y el empleado. Creo que esta reconciliación tendríamos empresas mucho más productivas y empresas más efectivas y empresas más hecha pa'lante. Es muy probable que el jefe que trata mal a sus empleados tenga un problema, rotación de personal. No necesito ser brujo para saber que ese jefe se le va a la gente, se le va a la gente, se le va a la gente. Y el costo que tiene la rotación de personal es diez veces más alto que vayas a terapia, güey. O sea, mejor ve a terapia como jefe, cabrón. Ve a terapia, tómate, ve a terapia, platica, descarga tu trauma con tu padre porque no te aplaudían de chiquito. Usted trae lo que traes ahí, que tu mamá te aventaba la chancla voladora y que ese es todo tu trauma. Él es Omar Villalobos, le agradezco mucho que haya vuelto al programa. ¿Con qué te despides? ¿Qué le dirías a la gente hablando de tratar a la gente como te gustaría ser tratado? Que se atrevan a ser egoístas, que rompan el contexto del egoísmo. Nos enseñaron en el mundo judio-cristiano que el egoísmo es malo y nos separa de Dios. Pero hay una ley de sobrevivencia básica. Si tú estás con alguien en la selva y quieres sobrevivir, primero preocúpate por ti para que le ayudes al enfermo o al otro. O sea, tienes que estar sano, bien, preocúpate por ti, sé egoísta, no pasa nada. Pero en el ser egoísmo, en función de ayudar a el otro, no egoísmo, nada más yo aquí mando. Es un egoísmo contrario, por eso digo, cambia el concepto de lo que egoísmo representa para ti. Quierete y cuando te quieras mucho, güey, quiere al otro también. Bien, ¿para qué? Pues para que te den amor de vuelta. De acuerdo. Ponte la mascarilla primero tú te ibas en el avión y luego se la pones al infante, porque si no, ni tú ni el infante. Así es, así de simple. En vez de tener un muerto, va a tener dos. Dos. Que por cierto, me dijeron que a 35 mil pies de altura de nada sirven las mascarillas. De nada sirven las mascarillas, sí. Es un ratito que si se despresuriza, no hablemos de eso. Gracias por estar nuevamente en El Placer de Vivir, Omar Villalobos. Síguelo en sus redes, arroba Omar Villalobos en Instagram y a omar.villalobos.omv. Ya me explicó la vez pasada. Gracias por venir. Al contrario. Una pausa, volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Oh, doctor, disculpe, le hablo. Es de Athens, Georgia. Gracias por todo su buen consejo y todo hace nos reír todos los días. Muy bueno el programa, gracias. Buenos días, doctor Lozano. Me llamo Valentín Flores y te escucho desde Nueva York. Saludos y muy buen programa, te felicito. Hola, doctor. Muy buenos días. Le escucho Alejandra de Minnesota. Que tengan muy, muy bonito día y saludos para todos. Le quiero recordar a mi gente de Waquigan y de Chicago que voy a estar con ustedes este 20 de septiembre en Waquigan. En un lugar que se llama Lake Horse Event Center. Y en Chicago estamos en el Copernicus Theater, Copernicus Center de Chicago. En conferencia, dos horas de risa, dos horas de conocimiento, dos horas de crecimiento. De que salga tu mejor versión. Quieren acompañarme? Boleto César Lozano y USA.com. Y para mi gente de McAllen, se acerca nuestro encuentro. Cinco de octubre en el McAllen Performing Arts Center, Cómo tratar con gente difícil. Y al día siguiente estoy en San Antonio, Texas. El seis de octubre estamos en Cómo tratar en el Aztec Theater de San Antonio. Me encantaría que me hicieran el honor de acompañarme. Les va a encantar porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas. Vamos con la maruja preciosa. ¿A dónde anda la reina? La reina de este programa. La maruja. La quieren conocer hoy en las conferencias. Me dicen, yo quiero conocer a la maruja. La quiero ver. Muchas personas dicen que soy yo. Claro que no. Arroba la maruja. Vamos con Juez Garraño, con la maruja. Tú eres la maruja. Claro que no. Miren, escúchenla. En las redes con la maruja. A ver, Juez, prepárate, Juez. A ver, Juez, listo, Juez. La maruja E, por el placer de vivir. ¡Gracias! ¡Dánosle, maruja! Gracias, mi querido y estimado. No, 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 no. Mi suerte. Ya ve, aquí estoy yo. Gracias. Gracias, doctor César Lozano. Hoy estoy acá en una calle, en un freeway. ¿Ay, dónde? Estoy al aire libre, doctor. Al aire libre, oriándose. Lidiendo los mensajes porque como coordinadora tengo que estar al día, todos los días. Yo el domingo, el lunes, miércoles, yo no puedo despertar sin checar lo que la gente le dice, doctor. Tengo aquí a una chica güera hermosa, como que se tiñó el pelo, pero se ve hermosa. Clarisa Ochoa, doctor. ¡Brosera! ¿Me permiten? ¡Ay! Unos carros bien recetados. Ándale, pues. Ok. Clarisa, ella es de Phoenix, Arizona, doctor. Mucho calor en Phoenix. En Phoenix, mucho calor. Phoenix. Phoenix. ¿Le gusta usted Arizona, doctor? Me gusta, me encanta la gente de ella. ¡Saludos a Eva! Bueno, ella dice que quiere hacer una dieta que no sabe si dejar la carne, agarrar el pescado, o sea, comer puras verduras, hacer, o sea, algo que le recomiende. Yo le dije que eso es con alma, doctor. Que le tiene que poner corazón y alma, ¿no es cierto? Que tiene que ser con alma. No lo hace, pero ella quiere que usted le diga que cuál es el platillo que usted que hace para tener esa cintura, doctor. O sea, yo digo, mire, doctor, perdón que me meta. No puede ser. Yo mi plato, o sea, el plato favorito mío, ¿sabe cuál es, doctor? ¿Cuál? El plato favorito es el plato hondo, porque siempre le cabe más comida. Claro. ¡Ay, Maruja! Eso es. ¡Qué lista salió Maruja! Claro, el plato hondo. Así es. Gracias, Marujita linda, gracias. Un saludo, mi querido doctor. Abrazos, Maruja. ¡Adiós! ¡Adiós! El plato hondo para que le quepa más comida. Pues sí. Pozole, pozole. ¿Anda más, Maruja? Vamos con... Yo pensé que eras tu viejuelo. ¡Ay, no! Te está yendo todavía la Maruja. Te está escuchando. El que se sube se pasea, Maruja, ¿eh? Vamos con... Pregúntale a César una segunda opinión. Segmento exclusivo para ti que me escuchas en los Estados Unidos o en podcast. Es segmento exclusivo. ¿Quieres preguntarme algo? Más 5281-28610-170. Déjame nota de voz. Esta mujer, pues que está chateando con alguien. ¡Ay, qué padre! Pues lo conoció, no sé si por Tinder, por Bómbolo, por no sé cómo se llama las plataformas. Por donde sea. Ya está quedando bien. ¡Ay, qué padre! ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Escucha. Escucha. Hace unos días atrás chateo con una persona, pero lamentablemente no sé qué hacer porque esa persona me dice que por qué quiere venir a mi casa. Yo pienso en mi mente que no puedo dejar de permitir que él venga a mi casa porque realmente primero uno tiene que conocerse. Y no sé qué opina usted. No puedo irme a acostar con alguien que ni siquiera le conozco, que tal es su carácter, su forma de ser, de dónde viene. ¿Me entiende? Pues sí, mi reina, lo que estábamos hablando ahorita, ¿quiere carnita? Él quiere carnita, él quiere pasarla bien. O sea, él no te está buscando para algo serio. Si te dice, primero, primero quiero que vengas a mi casa. ¿Cómo vas a ir ahí? Como que vayas a un restaurante. Gira. Primero a ver cómo, a platicar, a vernos, a caminar en el parque, a comprar un helado, a tomar un café. Y en ese día no sueltes prenda, mi reina, porque tú estás muy dispuesta a soltar prenda. Luego lo puso ahí. No sé si llevarlo ya a la cama. No. Pues no dijo ella. Pero no que no, no, no lo hagas. Pero lo dijo ella. Es que yo, ¿qué opina usted? ¿Me lo llevo a la cama? ¿Qué es eso? Se trae malos recuerdos. O sea, la... ¿Cómo le habrá ido a este pobre hombre para que diga eso? Bueno, no, mi reina, no. Porque si tú quieres algo más a largo plazo. Mira... La... La naranja más rica es la que está más alta en el árbol. La que se está cayendo, es la más... Está ahí a la mano, a la mano. Como decía mi abuela, alcanté un gallo. Luego, luego ahí, ahí la agarras. No, 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 no. Date a deseo y olerás a poleo. Que poleo es algo que huele muy rico, que no sé qué. Ya me dijeron que era poleo. Ya contesté. No, no. Primero va a ir. Y aparte, ¿cómo sabes? ¿Cómo es un depredador? Exacto. Cuídense mucho eso. Vamos a mi casa. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te vas a encerrar en el closet? De hecho, hay un podcast. Pueden ingresar al canal del doctor César Lozano con Rebeca Garza Bueron. Cuidado con las estafas cibernéticas. Habló acerca de las aplicaciones de ligue y te da tips para poder identificar y cómo conocer y salir. Y habló también del caso de una niña, muchacha y niña, veintitantos años, que fue a la casa de él porque le hacían videollamada y todo y le dio confianza y le dio un susto tremendo. Le robó el celular. Claro que al día siguiente que lo fueron a buscar, pues no era casa de él. Te pueden dar una bebida y le pueden echar algún... No, no, es muy peligroso eso. Y ahorita también cuidado en los bares, por favorcito. Que la bebida la prepare enfrente a ti y procura no ir a un lugar de dudosa reputación. Aunque ahorita, en cualquier lugar, te pueden echar algo a la bebida. Y la cervecita que te labran delante de ti, por favor, delante de ti. Ya no te traigan la cerveza así. No, ábramela delante de mí. He dicho. Ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, este programa lo hacemos con tanto cariño y siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar el verdadero placer de vivir. Lo puedes ver, el programa, en mi canal de YouTube. Canal DR César Lozano. Dale, dale like. Dale, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis publicaciones. Ánimo. Hasta la próxima.